Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Queridos amigos, el tema de hoy es un tema muy especial, muy de mis afectos, aunque es un tema un poco escandaloso. ¿Y por qué escandaloso? Porque es una realidad de la que no se habla. Los libros prohibidos. Ese es el tema de hoy. Libros prohibidos. Y afortunadamente los tiempos han cambiado. Afortunadamente ya no hay tanto rigor ni hay tanta cosa hasta fea. Y aquí vamos a hablar de apócrifos. Vamos a hablar de textos secretos, de herejía, de ortodoxia. Hay que hablar de este tema. Libros prohibidos. Conveniencias secretos. Amarres a un pasado y a un rigor que afortunadamente está desapareciendo. También les quiero contar que de este tema no todo lo puedo decir. Aquí tenemos que hablar de que cada línea religiosa o cada religión tiene su canon. ¿Qué es ese canon? Son los libros permitidos, los libros oficiales, a los que nosotros le llamamos los libros sagrados. Esos libros que forman parte de esa costumbre de lo que siempre se ha dicho y de lo que siempre se ha difundido. En el caso del cristianismo, pues nosotros conocemos la Biblia. ¿Cuál es el canon del judaísmo? La Tanaj o también como se llama Mikra, que tiene 24 libros. Libros del budismo, el canon Pali, el Tripitaka. Los musulmanes tienen el Corán o como mejor se dice el Kurán. El hinduismo tiene esos enormes libros que son los Vedas y esos otros libros derivados que son el Vedanta. Y por último hay que mencionar al Shinto con ese canon que es el Kosiki. Estos son los libros oficiales. Estos son los libros normales, tradicionales. Pero aquí hay que hablar algo que casi que podemos decir que es lo mismo para todos. En un momento dado unas personas reunieron unos documentos, reunieron unos comentarios, reunieron unos escritos. Y determinaron que eso era lo oficial. Y yo les estaba diciendo al comienzo que este es un tema muy especial. Porque es un tema lindo. Este es un tema del corazón. Este es un tema del conocimiento. Este es un tema de la expansión. Miren, hay personas que son supremamente estrictos con estos cánones, con estos libros sagrados, donde se rigen por ellos. Lo demás es el resto. Entonces están amarrados a esa ortodoxia, a esa cosa antigua, vieja y casi que con un poquito de fanatismo. Es algo muy curioso. El canon del uno es herético para otro. Incluso, alguna tradición que no es aceptada por todos. La cábala no es aceptada por todos los judíos. Algunos sí, otros no. Los sufis también es algo que no es aceptado por todos los musulmanes. Los apócrifos cristianos también ocurre lo mismo. No es aceptado por todos. Y resulta que todos, todos, los del canon, los apócrifos, los sufis, la cábala, todo es tan lindo. Todo es tan hermoso. Ahora, ¿qué pasó? Miren, antes de profundizar un poquito más en este tema, aquí hay que entender. Que lo que ocurre y lo que ha ocurrido es porque así tenía que ser. Esto no se trata de señalar a nadie, de ponernos bravos con nadie, de echarle la culpa a nadie. Han habido una serie de acontecimientos y una serie de cosas que en el destino, en ese Dharma, que tiene dimensiones y donde estamos todos unidos. Todo esto tenía que pasar. Esto ocurrió por política, por racismo, por economía, por religión, por desprestigio. Pero es enumerar una serie de causas. Pero la primordial y que no tiene que afectarnos o amargarnos. Es que así tenía que ser. Y hay unos libros que en su momento fueron libros prohibidos. Las mil noches y una noche, ¿sí? Los viajes de Gulliver. En un momento dado, García Márquez, Cortázar, fueron rechazados y prohibidos en algunos sitios y en algunos países. Hay que mencionar a Alicia en el País de las Maravillas. Otro que sé que de pronto les va a llamar la atención, Tintín, sí, ese muchachito con su perrito Milú, también fue libro prohibido. El libro de Thoth, la censura con esos escritos de ese maestro, de ese ser iluminado que fue Anthony de Melo. Las estancias de Cian y todos los escritos de Elena Petronila Blavatsky. Que fue en su momento una mujer atrevida, una mujer honesta, una mujer que tradujo un montón de libros. ¿Y por qué esa prohibición? Por miedo. Simplemente por miedo. Y apócrifos. Apócrifos, sí, hay unos de mediados del siglo pasado. Pero apócrifos se han descubierto desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX. Apócrifos hay muchos. Lo que pasa es que de pronto, con estos nuevos, el tema se puso más visible. Ya ocultar tantas cosas era muy difícil, era muy complicado y más con el número tan grande. Cosas prohibidas. El chamanismo. Ese chamanismo del pueblo norte, ese chamanismo de nuestra selva, ese chamanismo de Norteamérica. Prohibido. Prohibido. De eso no se podía hablar. Esos tenían unas cosas ahí raras. E inclusive parte de toda esa destrucción fue de nuestros conquistadores, que vinieron con un canon. Hay que mencionar también la Kundalini. Todo ese conocimiento de la energía bellísimo. Libros prohibidos. Pero tenemos que hablar de apócrifos, de la Biblia. Son esos textos secretos, pero que de alguna manera la completan, la aclaran. Este es un tema muy especial. ¿Y saben por qué es especial? Porque es apocalíptico. Y apocalíptico con su verdadero significado, que es descubrir, revelar. Y los apócrifos, los de siempre y estos nuevos, son apocalípticos por las revelaciones e inclusive tienen textos apocalípticos. Tenemos que comenzar con los apócrifos judíos. Miren, hay un apócrifo escandaloso, escandaloso, escandaloso. ¿Por qué? Porque es un apócrifo de origen sumerio. Son unas tablillas escritas, escandaloso. Escrita en cuneiforme que dicen que tienen más de cinco mil años. Yo creo que eso está maldatado, pero ahí se irá sabiendo. Y resulta que en este apócrifo de origen sumerio, allá hablan del diluvio, allá hablan de la creación con arcilla. En ese apócrifo hablan de Adán y de Eva. En ese apócrifo hablan de los siete días de la creación. También está esa mención, ese nombre de Dios, que es Enlil, que los judíos dicen Eloá, y hablan de unos personajes que hay que mencionar, que son los Elohim, igual que en Sumeria. ¿Y quiénes son los Elohim? Los Elohim son unos seres muy grandes, muy despiertos, muy iluminados, que llegaron de las estrellas. Miren, apócrifos judíos hay muchos. Y muchos de ellos están ocultos, están guardados por las cosas que dicen. Pero yo pienso que en la medida que todos nosotros como humanidad nos vayamos alejando de tanta prevención y de tanta cosa fea y sobre todo de miedo. Y dentro de esos apócrifos judíos hay que hablar del libro de Enoch, o de los dos libros de Enoch. Dicen que Enoch era un viajero del cosmos, muy, muy, muy longevo. Y hay que mencionar dentro de este apócrifo, hay que mencionar a su vez dos libros importantes. Uno definitivamente el libro de Noé, que habla de ese mismo diluvio de la época de Sumer. Y hay que hablar de los ángeles vigilantes, que son los nefilín. Los nefilín, de los que ustedes también, igual que los Elohim, han oído hablar. Los nefilín eran unos seres de tres metros, tres y pico. De todas las razas había nefilín blanco, negros, azules, rojos, enormes. Pero los nefilín estaban más adaptados aquí a la Tierra. Los Elohim sí eran definitivamente seres enormes de las estrellas que venían. Hablando de esos apócrifos o de esos libros prohibidos del budismo. Para ellos, esos textos, ese conocimiento, no es herético. Simplemente es poscanónico. Sutras no canónicos. Otros chastras que son comentarios de seres muy iluminados. De seres de la estatura, casi de la estatura del señor Buda. Pero para ellos, simplemente, no pertenecen al canón. Ahora, también hay que decirlo. Tanto en el budismo, como en el judaísmo, como en el cristianismo, pues hay de todo. Gente un poco más abierta, menos fanática, menos ortodoxa, que ya tiene una apertura, que por lo menos tiene la curiosidad. Pero yo vuelvo y repito. Por ejemplo, con el budismo, hay muchísimas escuelas, hay muchísimas ramas. Pero ¿saben qué? Todo, todo, todo es lindo. Todo es hermoso. Y todo es tan causal. Porque cuando uno se mete en este mundo, en esta investigación, comienza a ver las similitudes. Y son muchas más las similitudes que existen que las diferencias. A veces dicen que eso de los libros prohibidos y de leer y de hablar de este tema, eso es un irrespeto. ¿Por qué? La verdad es un irrespeto. Y yo les voy a poner un ejemplo sencillito. Esta mañana desayuné. Ese es un hecho y es una verdad. Hablar de que desayuné es irrespetuoso. No. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un tema fantástico en algunos aspectos. Que habla de otras cosas. De otra forma. De otras dimensiones. De otras facultades. Y que controvierten, en muchos casos, ese canon. Con respecto a esos apócrifos cristianos. Dicen. Que son como 50 y otro poquito. Son muchos más. Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Imagínense. Siglos. Sí, como desde el 17. 17, 18, 19, 20. Estamos en el 21. Y todos los días se conocen más cosas. Se descubren más cosas. Son muchos más. Hay unos muy especiales. Por ejemplo, que vale la pena mencionar. Bueno, todos. Pero tengo que en este tema mencionar solamente algunos. Los libros de la natividad tanto de Nuestra Señora la Virgen María como de Jesús. El nacimiento de estos dos seres, que ninguno es de este mundo. Es muy especial. Con unas menciones muy similares. E inclusive en otro video hablaba también del Señor Buda y del nacimiento del Señor Buda. Y todo lo que narran, todo lo que cuentan estos libros de la natividad, son de otro mundo. Son unas narraciones verdaderamente lindas. Pero además, vuelvo y repito, revelan cosas impresionantes. Los apócrifos tienen textos apocalípticos. Pero en sí mismos, con respecto a lo que nosotros conocemos a esa tradición, al canon, son apocalípticos. Porque descubren nuevas cosas, revelan nuevas cosas. Nos informan de cosas bellísimas. Todo de otro mundo, pero lindo. Creo que también en un video pasado les mencioné. El apócrifo Pistis Sofía. Se volvió a descubrir otro nuevo texto de este apócrifo. Y eso que reúne las enseñanzas secretas de Jesús. Y hay de todo. Hay tema de energía. Hay tema mental. Hay toda una enseñanza. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucho simbolismo. Sí, hay mucho simbolismo, pero en la medida que nosotros vamos conociendo eso, vamos entendiendo. Y no solamente ese simbolismo está en los apócrifos cristianos, en todos. Absolutamente en todos. Absolutamente en todos. Pero es un conocimiento impresionante. Muy, muy especial. Muy lindo. Es todo muy lindo. Miren. Así como esos apócrifos de Qumran del Mal Muerto son muy apócrifos judíos. Los apócrifos de Nahamadi son muy de la época de Jesús, de la vida de Jesús. Digamos, muy cristianos, por decirlo así. Dentro de esos apócrifos hay que hablar de los de Magdala. Discípula de Jesús. Con una enseñanza mística impresionante. Con una cercanía a Jesús. También muy grande. Toda la enseñanza. De esa discípula de Jesús. Que no tiene nada que ver con la María de Magdala. Conocida y popular. Porque María de Magdala tampoco era de este mundo. Miren. ¿Dónde están? ¿Qué pasa con estos textos? ¿Qué pasa con los libros prohibidos? Ustedes saben que casi todos los museos alrededor del mundo tienen sótanos. Sótanos porque no alcanzan en los espacios pequeños. Por muy grandes que sean, el espacio es pequeño, con respecto a lo que tienen. Entonces hay muchos museos que van turnando, sacan una cosa, exhiben otra cosa y la guardan. Hay cosas que se quedarán allá, en el sótano del museo, por inconveniente. Habrá otras cosas por desconocimiento. Habrá otras cosas porque no se han traducido. Porque también existen muchos de estos textos que están en estudio. Escritos en arameo, escritos en idiomas muy viejos. Donde ya los expertos, pues, o escasean mucho o prácticamente no existen. Entonces hacer esas traducciones no es una tarea sencilla. Hay otros que definitivamente, por ese temor de lo que estaba escrito ahí, fueron destruidos. Y no quiero ponerle ningún apelativo. Hay otros que están en colecciones privadas. Imaginémonos un millonario en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Que pudo y tuvo acceso y compró un apócrifo. Lo montó en una vitrina. Lo heredó el hijo. Lo heredó el nieto. Y ahí se quedó. Ese es otro camino. Pero vuelvo y repito. Esto no es un tema para señalar a nadie. Esto es informativo. Tenemos que saber esto. Tenemos que reconocer esto. Y tenemos que acercarnos a los libros prohibidos. Esos libros que tradicionalmente han sido prohibidos. Y que contienen una verdad. Y una verdad maravillosa. Una verdad impresionante. Habrá apócrifos nuevos. Porque todo se está destapando porque todo se está sabiendo. Habrá otros que no lo han reportado. Escondidos otros. Y no me cabe la menor duda. Que debe haber algunos rarísimos. 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 Que precisamente por raros y por inconvenientes. Pues no saldrán a la luz. Rarísimos. Feo. Que los judíos sean descendientes de los sumerios. ¿Quiénes son los sumerios? Ahí en Sumeria nació esta humanidad. Y esta humanidad es de atlantes que sobrevivieron a ese diluvio con seres de las estrellas. Entonces, entonces hay una genética, hay una herencia impresionante. Ah, entonces con todas estas historias Jesús, ese hermoso salvador del mundo, ¿queda disminuido? No, al contrario. Hay que leer esos libros para nosotros verdaderamente tratar de comenzar a dimensionar a Jesús. Jesús es todo lo contrario. Es un ser verdaderamente de otro mundo. Donde en estos escritos hablan unas cosas impresionantemente bellas, bellas, bellas. Y los apócrifos del budismo, definitivamente vuelvo y repito, seres iluminadísimos, iluminadísimos que fueron absolutamente contribuyentes en nuestro conocimiento. Todo, todo aporta en ese saber, en esa investigación, en ese conocimiento. Sí, libros prohibidos, libros innecesariamente prohibidos. Es un conocimiento especial, muy de mi alma, precisamente porque se revelan cosas lindísimas y porque hemos perdido la memoria. Y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban. Los invito a que entren a la página de Gilda Strauss. www.gildastrauss.com Ahí pueden leer acerca de ese alimento que es la espirulina. Una herramienta maravillosa en esta etapa de emergencias y de problemas de salud. Y allí también pueden encontrar muchísimos temas asociados precisamente con el tema de hoy. Libros prohibidos. Gracias.